Ayer 11 de febrero pudimos ver el estreno de La Casa de los Famosos. Esto dejó un cinsador bastante grande entre los televidentes, quienes están quejando en redes sociales acerca del sonido de las presentadoras, de que hay muchos que no son famosos, parece que nada les gustó y ya le están augurando un fracaso a este reality. Algo que llamó mucho la atención y quien se ha robado las miradas de este reality es Karen Sevillano, esta influenciadora que tiene muchísimas seguidoras y además muchos la siguen y se identifican con ella. Pues esta se ganó la votación del jurado, parece que empezó arrasando y con el pie derecho. El público votó por ella como la líder de la semana y tendrá la oportunidad de tener un cuarto para ella sola, baño para ella sola, además de eso de poder salvar y sentenciar a uno de sus compañeros. Pero su celebración fue bastante exagerada, que se tiró al piso. Muchos la aplaudieron, otros dijeron que por qué exagera tanto y que por qué es tan dramática y que desde ya quiere llamar la atención. Lo cierto es que para los que no la conocen, esta es su personalidad, es su manera de ser, siempre actúa así, muy espontánea, entonces es algo que no es que sea planeado, simplemente que es ella, aunque a muchos no les guste. ¿Ustedes qué opinan? Además de eso, ya están diciendo que ella podría ser la posible ganadora de Stereality, ya que es una de las que más va a dar contenido y va a dar de qué hablar. ¿Qué opinan ustedes?